¿Quién dijo miedo? ¡Jarela Sanz! ¡Jarela Sanz! Cómelo y desayuno, con almuerzos pa' cenar Ponle un pescado frito, a Ar 성teque Pagosán Con salamio con juguito, de Ar 성teque Pagosán Longa pizza con chorizo, de Ar 성teque Pagosán Dulce, amargo, env Closato, de Ar 성teque Pagosán Y a mi que pesachero, yo te invito a disfrutar, a todo el que nos visita, me voy a recomendar, ya ni queque, ya ni queque, ya ni queque pa' gozar, cómelo en desayuno, toma almuerzo pa' cenar. Dale un pedazo Marisa, ya ni queque pa' gozar, dale otro pedazo a Rosa, ya ni queque pa' gozar, María quiere un lantero, ya ni queque pa' gozar, y Carela quiere otro, ya ni queque pa' gozar, también uno para Jose, ya ni queque pa' gozar. Nadia quiere uno con dulce, ya ni queque pa' gozar, doña Anilca quiere otro, ya ni queque pa' gozar, Luz María un pedacito, ya ni queque pa' gozar. Y a mi que pesachero, yo te invito a disfrutar, a todo el que nos visita, me voy a recomendar, ya ni queque, ya ni queque, ya ni queque pa' gozar, cómelo en desayuno, toma almuerzo pa' cenar. ¡Homenaje! 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 ¡Homenaje!